¡Hola Equestrians! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy súper contenta por grabar un video más para ustedes y el día de hoy les traigo un tag haul de todo mi material ecuestre pero como no quiero que el video se haga tan largo y tengo varias cosas que contarles lo voy a hacer en dos partes y aparte también porque la mayoría de mis cosas están en el centro ecuestre Bueno, vamos ya con esa intro y empezamos Empezamos con este estuche que es donde guardo la grasa para los vasos y el pincel Esta es la grasa, me viene bastante bien, me gusta bastante Es color negra, como pueden ver ahí y tiene olor rico, cosa que en las otras grasas para vasos que he tenido no era pero tiene olor rico Ahora pasamos con el siguiente producto Tenemos este cepillo, que es un cepillo duro, es el que les enseñé en el video anterior y la rasqueta también, que es también la que les enseñé en el video anterior Empezamos con las cabezadas de cuadra, que tengo tres y creo que puede ser lo más interesante del video Primero está esta violeta, que es una común, de las de toda la vida Tiene este lado negro, así de este lado Y todas son con argollas plateadas, no tengo ninguna con argollas gradas Después tengo esta, que es la que les enseñé a hacer en el video anterior Si no lo vieron vayan a verlo, se los recomiendo Es así de este lado Y después, por último, está la arco ibis, que es una de mis favoritas Tiene peluchita negro acá Y así es de este lado Esta es mi cabezada Es así, la de salto de toda la vida Y con su cierrabocas, que se lo saqué porque con Thor no puedo usar cierrabocas por ahora Así que, bueno Esta es la cabezada, es marrón Y me gustó bastante, está bastante bien Y a un precio bastante accesible Tengo estos dos ramales, una violeta y una azul Que van a juego con las dos primeras cabezadas Y son así, los dos tienen Este ya lo usé, y este no lo usé nunca Se pueden dar cuenta porque uno está re sucio y el otro está de nuevito Y bueno, tengo este pelan quebrado Con las gomitas verdes Que es el que, este nuevo me lo compré hace poquito Hace unos días Porque con Thor todavía no voy a poder pasarme a Bitless Porque ya está en un freno bastante fuerte Y ahora la tengo que ir bajando Por eso el pelan Y hasta que no aprenda a saltar bien y da dos riendas bien No voy a poder pasarla a Bitless Porque no puedo pedirle tantas cosas a la vez Y después acá está el Hackamore Bitless Que es el que ya les mostré por historias en Mejores Amigos Tiene peluchito acá y una correa acá para regular Y acá de cada lado tiene también Y me gusta bastante, me encanta la textura del peluchito Para el freno también tengo estas dos gomitas Unas azules y unas blancas Y fueron bastante baratas creo que 300 pesos cada una Por ahí Después tengo cuatro vendas iguales a estas Estas no las usé nunca, son las de atrás Y las otras las tengo dobladas allá Son azul marino Como pueden ver y son de polar Después tengo este protector de muserola Hice varios de estos Y a comparación de otros Tiene abrojo de este lado y de este Porque a esto se pone en el En el bocerbo cabezada de cuadra Y se pone así ¿No? Cosa de que quede como un tubito Y para que cubra mejor todo Y me parece bastante práctico Y como hice como 90 de estos Y por eso sorteo tantos de estos Y tengo para vender También tengo estas riendas marrones Como pueden ver Que son muy largas Y Thor tiene el cuello muy cortito Y me gustan bastante Están bastante bien Son de la marca Cowell Como pueden ver ahí No se ve Bueno, dice ahí Y son muy largas Muy largas Y bueno Tiene la villa acá para enganchar el freno Pasa por acá y se engancha Y bueno Tengo esta matra también Que la voy a tener que empezar a usar Yo me la había comprado antes Cuando no tenía ni idea de nada Y la voy a tener que empezar a usar ahora Porque Yo a Thor le pongo doble mandil O mantilla Como le digan ustedes Y eso hace que se le resbalen para atrás Entonces tengo que usar Una matra ahora Y un mandil Tengo los protectores de atrás Que son blancos Y están muy sucios Muy muy sucios Pero son blancos No los puedo mantener limpios Son Waken Lo dice ahí entre toda la mugre Y los de las patas delanteras Los tengo en la hípica O en recuestra Como le digan ustedes Y bueno Los tengo allá Porque me los olvidé Y allá quedaron Después tengo este casco Que está bastante bien Aguantó bastantes caídas Es así Tiene para respirar acá arriba Así es por dentro Y me gusta bastante Es bastante económico Para aquel entonces Cuando me lo compré hace un año Y aguantó bastantes caídas Es bastante bueno Me gusta bastante Creo que ya lo dije Y bueno Este es mi casquito Tengo estos guantes Que ya no los uso tanto Porque las riendas Como que mis manos Empezaron a acostumbrar A usarlos Y ahora ya no los necesito tanto Tienen Están muy sucios Ya lo sé Pero Son los que usaban Con altanero Para aquel entonces Y Y la mugre se le impregna Porque él es oscurito Y bueno Como pueden ver Tiene antideslizante Y refuerzo entre los dedos Que pasan las riendas En los dos Igual Y se los recomiendo bastante Son bastante cómodos Y como son finitos Es lo mismo Y por último Tengo estas botas Que son las de toda la vida Del Decathlon En la etiqueta decía Que eran de Francia Yo no sé Yo no sé La verdad Fueron bastante económicas Me gustaron Me gustan bastante De hecho Son muy cómodas Y son así Las dos Me gustan bastante Las súper recomiendo La verdad Las compré En Tamar Ecuestre Se los dejo por acá Al Instagram Y de paso Les dejo el mío por acá Para que vayan a seguirme Y Recuerden que a los mil Voy a estar haciendo Un sorteo En colaboración Con varias cuentas Mientras estaba guardando todo Encontré Otro de mis protectores De mocerola Solo que este es Color Rose Gold Y me gustó bastante También Es lo mismo que el otro Hice como 20 de estos Y está muy arrugado Porque es que lo uso A veces A mayoría de las veces Y bueno Acá está Bueno chicos Hasta acá el Tag Haul No se vayan todavía Porque al final del video Les voy a dejar varias sorpresas Y ahora Una sorpresita Les voy a dar Es que Les voy a enseñar a hacer Una de las jaquimas Que está Que estoy Vendiendo en mi cuenta Las tengo muy enredadas Una de las jaquimas Que estoy vendiendo en mi cuenta Que es Esta de acá arriba Y con este Trenzado Que es así De un solo color O de dos Como ustedes quieran Y Así que no se vayan Ahora se las enseño A hacer Bueno Equestrians Me cambié al lugar A un Acá Que es más amplio Que tengo todo el piso Para poder hacer la jaquima Ahora les paso a decir Los materiales Necesitamos Cinta métrica Tijeras Y Soga Yo la tengo Hecha en un desastre Pero son 6 metros y medio De soga Esto varía Según El tamaño De la cabeza De su caballo A mi me quedan Muy grandes Para todas las De 6 metros y medio Entonces uso 6 Directamente Así que Paso a mostrarles Como se hace Muy importante Que la soga No tenga nudos Así que La voy a estirar Muy bien Y ahora Vamos a tomar Los dos cabos Que hay Y los vamos a poner juntos Y vamos a estirar Para que queden Iguales Y los vamos a estirar A lo largo del piso Sin que haya Ninguna Sin que haya Ningún pliegue Recuerden que Para esto Le tienen un espacio Amplio Para que sea más fácil A la hora de estirar Es muy importante Que queden Trabajando En la punta Doblada De la soga Porque la doblamos Por la mitad Y es importante Que trabajen En la punta Doblada Y para comenzar Nuestra cabezada Vamos a hacer Un nudo A la altura Que más o menos Ustedes quieran Que acá es donde Vamos a Poder poner El mosquetón De nuestro cabestro Y poder atar Así que Acá empezamos Nuestra cabezada Atando un nudo Que no sea Ni muy chiquito Ni muy grande Y así Empezamos Nuestra cabezada Una vez Que ya hicimos El nudo Vamos a Separar Nuestra soga En dos Y vamos a Medir 23 cm Con la cinta métrica Una vez Medimos Los 23 cm Vamos a hacer Un nudo No muy ajustado Una vez Una vez Medidos Los 23 cm Vamos a hacer Un nudo No muy ajustado Vemos de fondo Otra vez Y acá Una vez Medidos Los 23 cm Vamos a hacer Un nudo Que no esté Muy ajustado Miren Lo Dejamos así Sin ajustar Y volvemos A estirar La soga Y del otro lado Hacemos lo mismo Medimos Los 23 cm Y hacemos Un nudo No tan ajustado Recuerden Que Esto Se regula Para El Para Si tienen Pony O caballo Para el tamaño De la cabeza Se regula Y Recuerden Siempre Ir midiendo De que lo están Haciendo bien Yo por ejemplo Me quedaron Los dos iguales Y los voy a medir A ver Si son bien Los 23 cm Y si Lo son Ahora vamos Por el siguiente paso Muy bien Ahora Vamos A agarrar Uno de los cabos Y vamos a medir Desde el nudo 90 cm Buscamos Buscamos acá 90 cm Y medimos Muy bien Y una vez Que ya tengamos Los 90 cm Medidos Vamos a ir Al cabo De enfrente Y pasar la soga Hasta esos 90 cm Es decir Que si yo Agarre Este cabo De enfrente Tengo que pasar La punta De la soga Por el nudo De enfrente Hasta llegar A esta parte Que serían Los 90 cm Que medimos De el nudo Para adelante Así quedaría Pasé El cabo De enfrente Por ese nudo Y lo estiramos Para aquel lado Y ahora Agarramos Este cabo Y este Y ajustamos Bien El nudo Una vez Que ya tenemos Los 3 nudos Así Esta parte De acá Que está Acordando Serían Los 90 cm Vamos A juntar Estos 2 cabos Y unirlos Así Y vamos A medir Acá 23 cm Y vamos A medir Acá 23 cm Acá Tengo Marcados Los 23 cm Y ahora Vamos a hacer Un nudo Con los 2 cabos Juntos Evidentemente Les va a quedar Un cabo Más grande Que otro Pero Eso Ahora Lo vamos a Ver Muy bien Ajustamos Con fuerza Y esta parte Va a ser Nuestra muserola Y a partir Del nudo Que acabamos De hacer Nos vamos A dar cuenta Que hay un cabo Que es mucho Más largo Que el otro Vamos a agarrar El cabo Más largo Y desde este nudo Vamos a medir 90 cm Con La cinta métrica Yo lo que hago Para ir más rápido Es busco Los 90 cm Pongo La cinta métrica Ahí Y mido Los 90 cm Muy bien Y acá Ahora si Vamos a agarrar Este Cabo Y lo vamos a meter En el nudo Que habíamos dejado Sin apretar Hasta La marca Que estamos haciendo Con el dedo Que son los 90 cm Así Y Apretamos Fuerte Y ahora Vamos con El siguiente paso Nuestra Cabezada Nos estaría Quedando así Tenemos Los dos Nudos De la muserola El de El nudo El inicial Que hicimos Y nos quedan Estos dos nudos Que terminan En los dos cabos Que ahora si Son del mismo tamaño Ahora vamos a juntar Esos dos nudos Medir 23 cm Y anudar Juntamos Los dos nudos Agarramos Los dos cabos Los estiramos Así Con la cinta métrica Medimos 23 cm Así Y Anudamos En esta parte Y ahora Para ver si nos quedó Bien Vamos A Volver a medir Todas las partes Una vez Que hicimos El nudo De los cabos Nos vamos a dar cuenta Que tenemos Cinco nudos En total Los dos De la muserola El que ató Los cabos Este de acá Y el del ramal Si juntamos Ese nudo Ese nudo Y ese nudo Nos vamos a dar cuenta De una cosa Juntamos El nudo De la muserola Con el que queda Con este de acá Y este de acá Nos damos cuenta Que hay Dos cuerdas A esas cuerdas Las tenemos que juntar Y anudarlas Entre sí Cuando anudamos Los dos nudos De la muserola El que quedaba suelto Nos damos cuenta Que quedan Estas dos cuerdas Y acá Vamos a hacer Un nudo Que Nos quede Bien No tiene que ser Ni muy grande Ni muy chiquito Así Está bien Más o menos Y tiene que ser Fuerte Chicos Ahora sí Que tenemos Nuestra cabeza Como pueden ver Acá está la muserola Ahí En el nudo De abajo Se engancha El ramal Y acá Nos sobra Una cuerda Que es bastante Larga Porque esta es Para regular Para tu caballo Para la medida De tu caballo Entonces Metemos Esto por acá Anudan acá Y Listo Ya tenemos Nuestra cabezada Chicos Hasta acá el video De hoy Ustedes decidieron Que por Instagram Tenía que Enseñarles Cómo hacer Una muserola Trenzada Pero Eso me ha llevado Bastante tiempo Y el video Ya está durando Como 18 minutos Y no quería Que sea tan largo Así que Bueno En el próximo video Si o si Les enseño Cómo hacer Quieren Suscribirse A mi canal Activar la campanita De notificaciones Dejar un comentario Y darle like También Síganme en mi Instagram Que es Arroba Jorsesandreams Y en mi cuenta De Jaquimas Y todo lo que hago Para vender Que es Esta de acá Así que Bueno Nos vemos Espero que hayan disfrutado El video Un beso enorme